Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La iniciativa de Bélgica en apoyo a Ucrania que enfurece a Rusia, Polonia, Lituania y Bélgica piden que Ucrania ingrese en la OTAN para poder defenderse mejor de la agresión rusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Uno de los motivos que esgrimen el Kremlin para justificar la invasión de Ucrania es que el gobierno de Zelensky quiere adherir al país a la OTAN. El Kremlin considera que Ucrania no es una nación con historia propia y cree que su ingreso en la organización del Tratado del Atlántico Norte es una provocación porque supondrá el despliegue de proyectiles balísticos a pocos kilómetros de sus fronteras. Tras el inicio del conflicto, varios líderes occidentales se desmarcaron del deseo de Ucrania de formar parte de la OTAN al considerar que esa medida suponía alargar el conflicto. Kiev no solo quiere entrar en la OTAN sino que desea hacerlo cuanto antes. De esta forma contaría con el apoyo total de los países miembros al activar el artículo sobre la defensa mutua. A pocos países de la Unión Europea, a excepción de los vecinos más próximos a Rusia, han hablado tan claro como Bélgica sobre un apoyo expreso a la incorporación de los ucranianos a la organización militar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. Se está tornando cada vez más difícil para miles y miles de hogares ucranianos según nos acercamos a las puertas del invierno boreal. Sobre todo porque tras el apagón de grandes dimensiones que tuvo lugar este miércoles parece que todavía no ha sido posible restaurar el 100% del suministro de electricidad a todo el país. Según el operador nacional de electricidad Ucranergo al menos hasta esta mañana tan sólo habían conseguido abastecer el 70% de las necesidades de todos los consumidores con lo que hay muchas ciudades que todavía están a oscuras. Si ponemos como ejemplo la capital del país Kiev también hasta esta mañana tan sólo el 50% de la ciudad tenía acceso a la electricidad. Además que en el lugar también hay equipos de emergencia que están trabajando para llevar equipos de calefacción a los hogares que más lo necesitan. ¿Y por qué se está demorando tanto devolver la electricidad al país? Pues bien, según este operador estatal porque los ingenieros que trabajan las 24 horas del día están teniendo que hacerlo con situaciones climáticas adversas. Hay fuertes vientos, hay lluvia y sobre todo las temperaturas gélidas que azotan a muchísimas ciudades. Ahora bien, para que llegue la normalidad a este tejido eléctrico también será necesario, Nacho, que las tres centrales nucleares que todavía están en manos de los ucranianos funcionen al 100%. Ayer jueves las volvieron a conectar a la red, empezaron a hacer que funcionaran de nuevo, pero ese es un proceso lento con lo que esperan que a lo largo de esta tarde ya estén operando al 100% para que al menos mañana sábado ya puedan devolver la electricidad a todos los hogares, aunque no será un abastecimiento de electricidad al uso, ya que se mantendrán los racionamientos de energía. Eso quiere decir que una vez la situación esté solucionada, los hogares recibirán electricidad de 16 a 18 horas al día. El resto, la energía estará racionada, Nacho. Bien, lo venimos contando, ¿no? Con todas estas cuestiones, de alguna manera la población civil se está llevando la peor parte de la invasión. Ahora bien, Pau, ¿existe el temor de que los daños puedan tener un alcance mayor si los ataques alcanzan alguna de las centrales nucleares y en ese sentido se está haciendo algo para evitar un desastre? Existe ese temor y por esta razón, como también tú adelantabas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha decidido tomar cartas en el asunto, tal y como confirmaba el director general de este organismo, Rafael Grossi, y tras recibir una petición de Ucrania, han empezado a prestar ayuda y apoyo in situ en las cuatro centrales nucleares que hay en el país, incluso en la de Saporizhia, la que está controlada por las tropas rusas. Eso es porque hay muchos riesgos de que el continuo mal funcionamiento de estas plantas pueda derivar en un desastre nuclear, ya que cuando se las desconecta de la red, dejan de recibir alimentación que a la vez es necesaria para que funcionen los reactores. Y cuando eso ocurre, tienen que poner a funcionar equipos alternativos que funcionan con diésel. Pero no se sabe cuánto tiempo esta situación se podría mantener, ya que tampoco se puede predecir cuántos ataques más van a afectar a la red eléctrica del país. Por esta razón, que trabajadores del organismo están ayudando en estas plantas. Ahora bien, hay un trabajo en el que todavía deben ponerse todavía más, que es el de intentar definir un perímetro de seguridad, al menos en la planta nuclear de Saporizhia, ya que constantemente se están produciendo hostilidades a su alrededor. En ese sentido, Nacho, conocemos que están habiendo conversaciones entre Kiev y Moscú con la mediación de Rafael Grossi, pero hasta el momento no ha habido avances significativos. La intención del organismo es que se consigan cuanto antes, Nacho. Este jueves hoy se cumplen nueve meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. A lo largo de este tiempo, el conflicto se ha recrudecido y ante los avances y logros de las tropas ucranianas, Vladimir Putin parece haber trasladado su objetivo del campo de batalla al hogar de las personas. Los últimos ataques han tenido como objetivo la infraestructura energética del país, dejando a oscuras y sin agua a gran parte de la población ucraniana. ¿Qué puede ocurrir si se perpetúa, si se alarga esta situación? Pau Mosquera nos tiene más detalles sobre lo que pasa hoy. Nueve meses ya de esta guerra. Pau, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Jennifer. Nueve meses de guerra y así es. Los riesgos se ciernen sobre todo sobre la población civil, según alerta la Organización Mundial de la Salud. De continuar los actuales cortes de energía debido a los bombardeos rusos puede significar una amenaza todavía mayor sobre la vida de millones de personas. Eso es porque no se podrán alimentar las incubadoras de los hospitales de maternidad, tampoco los ventiladores de las unidades de cuidados intensivos. No habrá cómo preservar las vacunas en frigoríficos y, mucho menos, millones de personas no se podrán calefactar en casa según llegue el invierno. Y, aun y que todavía no ha llegado, las temperaturas ya están bajo cero, cuando hablamos en grados centígrados, en muchas localidades del país. Tal y como han acertado a destacar varios embajadores ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, parece que a lo largo de estos nueve meses Vladimir Putin ha cambiado su táctica respecto a Ucrania. Primero, de querer vencer en el campo de batalla a atacar ahora los hogares particulares. Y la arma es justamente el frío. Ejemplo de ello es lo que ocurrió este miércoles en el país, cuando, según el presidente Volodymyr Zelensky, señaló que cerca de 67 misiles rusos atacaron diferentes localidades ucranianas, sobre todo puntos de producción energética. Algo que obligó, por primera vez en 40 años, a desconectar de la red de suministro de energía las cuatro centrales nucleares del país. Ahora bien, los ingenieros han estado trabajando a lo largo de las últimas horas de toda esta noche y, según confirman, podrían volver a conectar estas centrales a la red a lo largo de las próximas horas. Y se preguntarán por qué son importantes estas centrales nucleares. Pues bien, porque hasta que iniciase la invasión rusa, eso es, hasta el pasado 24 de febrero, los 15 reactores distribuidos en estas cuatro centrales nucleares proporcionaban cerca del 50% de toda la electricidad que consumía el país. Ahora bien, más allá de las centrales nucleares, confirman también las autoridades, se están empezando a reconectar las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.